...la sensación de Inglaterra, Chad y Jeremy, el dúo también dinámico. ¡No te mai! Chad y Jeremy están aquí. ¿No son el dúo más adorable de todo el mundo? ¡No pueden arrabar! ¡Me arroben! Díganme, ¿qué opinan de nuestro país? A su favor, hace solo dos minutos que llegamos. Sí, a veces tardamos hasta media hora para conocer un nuevo país. ¿Qué me dice de su corte, Jeremy? ¿Qué corte? Hace semanas que no voy al peluquero. En realidad lo usan largo para que no lo confundan con su esposa. ¡Escalva la pobre! ¿Es cierto eso? Sí. ¿Y qué piensan hacer cuando se vayan de Ciudad Lota? Regresaremos a casa. Tenemos que cantar para la reina. Gatúbela. Sí. Es un alivio ver una mujer con una linda cabellera y no greñudos como esos. Gracias, Argento. Vamos, gatitos. Tenemos que irnos. Hay demasiada poli para lograr lo que queremos. ¿Lograr qué, gatúbela? Todavía no nos han dicho el plan. Paciencia de ti. Andando. ¿Cuál es su grupo favorito? La cámara de comercio. Padres de familia y esas cosas. Sí. Tanto es la hora del té para los huéspedes de la mansión Díaz. Oh, aquí tienen. Espero que les guste. Sirvanse crema y azúcar. Siempre he dicho que tomar té es gente civilizada. No sabía que la costumbre había llegado a las colonias. Oh, por supuesto. Servimos el té todas las tardes. No diga. Cuando Bruno me dijo que se iban a quedar aquí, yo esperaba... No me diga. Esperaba a dos mugrosos vagos que se presentarían a hacer pedazos su mansión. Bueno, es que una nunca se sabe. ¿Qué sabe? Haz triza los cojines y yo haré pedazos de lo que hay en la cocina. Oh, no. Descuide. No somos así. Es solo una idea equivocada. Es muy curioso. Solo porque los fanáticos exageran un poco sus sentimientos, piensan mal de nosotros. Con permiso. Por ejemplo, ya era estudiante de medicina y yo estudiaba leyes cuando salió nuestro primer disco. En cuanto podamos, pensamos terminar los estudios ya que... Ya que somos rebeldes. Imagínese. Cada disco que compran los fanáticos me acerca un poco más hacia la profesión de médico. Vaya, me alegra oír eso. Pasaremos a este pino. Y en el Auditorio de Ciudad Gótica, al otro lado de la ciudad, la gente se vuelve loca. Y ahora es uno dinámico de la canción... Yadis Yeremi. Yadis Yeremi. Yadis Yeremi. Por supuesto, claro que sí. Todo es según el color. Ahora, sobre ellos. Dijiste que no escaparían, Gatuela. Yo logré.